Bajo ningún concepto, el banco no nos pudo obligar a contratar un seguro de vida cuando firmemos un préstamo y mucho menos cuando se trata de los ICO avalados por el Estado. Unos préstamos específicos para dotar al tejido productivo de liquidez en esta pandemia generada por el COVID-19. Ante estas prácticas abusivas son muchos los autónomos y empresas que están denunciando irregularidades cometidas por algunas entidades financieras y que ya han puesto en alerta al propio ICO, al Banco de España y a las autoridades. Y es que muchos bancos están obligando a los solicitantes a contratar un seguro de vida que puede llegar a tener un coste de 1.200 euros y que aumenta los tipos de interés hasta alcanzar el 2,5% cuando el TAE previsto es del 1,5. En estos préstamos destinados a las pequeñas empresas y autónomos, las entidades asumen el 20% del riesgo frente al 80% que es asumido por el Estado. Las entidades financieras deberán mantener abiertas las líneas de financiación hasta el 30 de septiembre. Además, deberán transferir a sus clientes el beneficio derivado del aval público, en forma de menores intereses o mayor plazo, entre otras opciones. En el caso de los préstamos para autónomos y pymes, el importe que se podrá prestar será de hasta 1,5 millones de euros o hasta el 25% de ingresos anuales o 24 meses de gastos de personal. El plazo de devolución del préstamo puede llegar hasta los 5 años con 1 de carencia.